No hace día para pasear, pero Javi sigue interesándose por las tierras de la guerruela. ¿Será que está pensando en algo? Aquí piedras muy fáciles. La tierra está muy muy buena. Sí, la tierra es muy buena, sí. Y la verdad que cría muy bien. Pues aquí la verdura también se daría genial. Pues ya te digo, yo si quieres te puedo dejar un campo y detrás aquí verduras. Escucha, con un campo de estos tuyos que tenemos alimentamos a Zaragoza entera. No, hombre, no. Tú no sabes lo que produce la verdura, ¿eh? ¿Cuánto produce sope? Son unos rendimientos muy altos, para que te hagas una idea. Una hectárea de tomate de pera, una hectárea. Está en torno a entre 30 y 50 mil kilos. La madre del cordero. Claro, es que no es lo mismo que el cereal. El cereal no pesa, el tomate pesa. Eso para que te hagas una idea, solo el tomate de pera. Que hay cultivos que aún sacan más. Pues nada, si al final vamos a tener que llegar a un acuerdo, ¿eh? Ay, que aquí se está fraguando una bonita relación profesional. Además, Andrea, ¿tú no utilizas solo tomates de pera para tus guisos? Hay que hacer negocio con todo. Hombre, ya te digo. Y más al ver... Es que claro, yo lo cojo en mayoristas. Sí. Y eso, vamos, ¡buah! Sí, sí. Es una pasada la ventaja que tengo, es que me los traen. Sí, sí. A ver, porque antes sí que iba al Merca Zaragoza, a por los tomates y las verduras y tal, pero es que el madrugón que me pegaba y los kilómetros y no sé qué. Sí, el Merca Zaragoza es madrugar. Es madrugar y, bueno, y negociar y... ¿Negociar? Y claro, a negociar, a negociar completamente y a defender tu producto, claro. Hombre, claro. Lo principal es defender tu producto. Tú sabes hasta dónde puedes bajar y cuando ya te bajan más de eso, dices, pues mira, no. Y ya está. Andrea, ¿y tú eres negociante? Yo es que no sé negociar, soy muy mala negociar, está mala. No, hombre, hay que negociar. Mala, malísima. Sí, sí, pues mira. Yo para eso no... Pues si algún día, yo a veces cuando tengo exceso de productos y que voy a Merca Zaragoza y si algún día te quieres venir y verlo, es un espectáculo, es digno de ver. Siendo así, igual se anima y aprende a regatear. Hombre, pero lo que te digo, de ir al Merca Zaragoza a un mayorista, igual se lleva a un euro y medio de diferencia, por lo menos. Porque, ¿cuánto tomate puedes gastar, Andrea? No sé, hay temporadas que más, temporadas que menos, pero vamos, suelo coger casi siempre unos 70-80 kilos de tomate para... Teniendo en cuenta lo que le he dicho, que produce una actera, pues eso no es nada. Claro. Pues suminístraselos tú, Javi, si al final firmaremos alianza. La posible compra-venta. Eso, somos negociantes. Hay que negociar. Claro, o sea... Oye, yo donde veo una... Somos empresarios. Claro, claro. Eso, si no, ponte en el huerto, si 70-80 kilos te lo haces tú mismo. No puedo. ¿Por qué? Pues porque no me dejan. ¿A quién no te dejan? El tema de sanidad y todo eso. Pero si eres agricultora. Sí, pero que no... Hacen falta muchos papeleos, trazabilidad, no sé qué, no sé cuántas. Eso, eso ya lo apañaremos. Con sope todo se apaña, así de a gusto. Aunque no sabemos si Andrea será capaz de coger una azada. No. De eso nada, monada. De eso nada, monada. No lo incites que seguro que sabe, hombre. Os dejamos caminando y planificando el próximo acuerdo entre Movera y la gueruela. Chau. ¡Cheresligtoso.